www.feyyaz.com 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 No sé, en el año 45. No había más en que viajar. Oye, que viajaba era por el tío Matalena. No. Lleva el nombre por el cacique Upar, un cacique que existió en esos tiempos. El cacique Upar. Entonces se fundó esta ciudad y se le puso el valle de Upar. Entonces, el vallenato no es vallenato. Está mal dicho. El vallenato, o sea, el estilicio de él es balduparense, no vallenato. Pero este vallenato quedó como más aceptable para conversaciones. Pero no hay vallenato. Vallenato es el macho de la ballena. Ese es el vallenato. Usted alcanzó a hacer piques con otros acordeoneros. Ajá. Usted en su época, joven, hacía mano a mano piques con otros acordeoneros. Ah, yo sí, pero yo no. Yo nunca, yo nunca tuve... Yo ahí fui al valle. ¿Tú no ves la placa esa? Sí, sí. Bueno, hay una que me dieron en el valle. Me dieron un millón de pesos. Ahí me dieron, ahí hay otra placa de Estados Unidos. Y esa del valle me dieron un millón. Pero los vallenatos son egoístas. Porque un amigo me ayudó y habló con el gobernador. Y ahí están las placas estas. Yo no las había visto. Sí, las leía. Sí. Esos son homenajes que le han hecho. Hay una de... Estados Unidos, eh. El estilo de ellos es distinto. Nunca compitieron conmigo. Estaban amigos, sí. Pero no... de competencia, no. Yo tocaba en... Lo que pasa es que Aníbal, cuando venía Aníbal, yo le quitaba la B y le ponía una M. Y decía, animal, ¿verdad? No jodas. Jajajaja. Este es de Acosta. Pero no, de competencia, no. Ese motorista, pero... Ellos eran amigos. Otro hombre todavía. Eso lo plantea Peter Wilde. A su hijo. Eh... A Calixtochoa le dicen ombligona. No le dicen que la ombligona. Y a... Y a... A Calixtochoa le dicen el perro. Y a ese... Yauuuu. El perro. Por eso le hicieron una cosa que dicen. Es que también ombligona el perro y Lisandro Mesa. Como es en cierta torpeza, lo mismo que ese ombligona. Ombligona y Lisandro Mesa. Ombligona es a Calixtochoa. Dicen que... Ombligona. Maestro, en los años 60 ¿con qué casa de Iquera estaba usted? Fuente Con Fuente porque yo le grababa a varias casas a varias a disco tropical Medellín no me acuerdo el nombre Corotá ¿Usted ¿cuál es el mensaje que le deja a la nueva generación? ¿qué mensaje le puede decir a las nuevas generaciones? ¿qué mensaje le deja a Colombia, a los nuevos músicos? Usted todavía no se va a morir ¿pero usted qué quisiera decir? ¿qué mensaje quiera decirle? Ah, felicitarlo a todos y les darles éxito no hay más ¿verdad? éxito en todo lo que coopera ¿usted está de acuerdo con la música de ahora? Claro, sí a mí me gusta ¿sí? ¿a quién le gusta, Maestro? No, claro que la vida es mejor pero es que los ritmos los aires musicales pasaron por eso es que yo todavía pego porque los aires musicales porros, cumbia, merengue tangos los tangos que eran son bonitos la ranchera corría es decir, quedó una música nueva pum, pum pum, pum, pum pum guacham, bucham, bacham, bacham guacham ¿entiendes? es la música moderna pero la música bien es la mejor la más bonita pero como todo va pasando los tangos eran bonitos tangos argentinos pero hacen años Maestro, usted usted vivió feliz usted está agradecido con la vida claro es que yo tú no te quepas voy a explicarte una cosa importante es que yo soy testigo de Jehová ¿sabes? y tengo una estoy fuerte con el Padre Celestial Roba y Cristo Jesús me hacen milagro bendiciones bueno, varias una de ellas es que yo yo saqué yo compuse seis canciones de alabanza a Cristo a Cristo y al Padre Celestial dice nuestro Padre Celestial así se teme el hombre glorifiquemos tu nombre noche y día sin cesar yo ahora de eso hice seis números pero yo yo no lo había grabado yo lo hice primero yo me aquí en esta me paré en esta ventana Padre Celestial Roba y Cristo Jesús ayúdame bueno que yo tengo buena con esto gracias a Dios hice los seis las seis canciones de alabanza eso a él le gusta que uno haga esta canción entonces pero no no tenía posibilidad para grabar entonces me paré aquí yo era el Padre Celestial que iba a Cristo Jesús ya las canciones están hechas pero tienes que ayudarme para grabarlas porque tengo que pagar el estudio y el conjunto y el conjunto yo la canté hace un año ya y ahora no puedo cantar bueno y así fue a los pocos días llegaron de Estados Unidos que tal en 1500 dólares y la grabé ahí los tengo en casé las canciones alabanza ahí está el diablo a Cristo le habló le dijo con mucho pan y él es el hijo de Dios convierte esta piedra en pan él le dio por su nombre oye satán la verdad no solo de pan vive el hombre sino de toda expresión de mi Padre Celestial es el quien que empobló el cielo de estrellas hizo la tierra en que huella es de ella son canciones buenas está cuando me dio hinchel hombre lo digo más adelante no es bueno que él esté todo voy a hacerle una ayudante una ayudante ideal como complemento de él y el Padre Celestial hizo entonces la mujer le dije donde hay canciones de estas la que dice a estar a los diez mandamientos si queremos bienestar y vivir siempre contentos no debemos de olvidar de Dios los diez nacimientos el primero amar a Dios amamos como el debido para poder no me acuerde para poder el primero amar a Dios si amargo como es debido para poder conseguir lo que nos ha prometido el segundo es no jurar su bendito nombre no debemos ordinar eso querido hermano me siguen los diez mandamientos pero claro que estaban ahí grabados yo no me acuerdo pero es que entiendes yo tengo ya bastantes años de estar en los testigos de Jehová y el Padre Celestial me ayuda a mí en todo en todo en Cristo parece mentira pero me ayuda pero fuertemente no debemos no debemos